Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley de Adicione Ley 801 Ley de Contrataciones Administrativas Municipales, que reforma el marco legal de las contrataciones municipales para incluir el requisito de presentar el certificado de verificación de proveedor del Estado para participar en contrataciones mayores a los 500.000 Córdobas, que está en consonancia con la Ley de Adicione a la Ley 606 Ley Orgánica del Poder Legislativo. Recientemente aprobó la ley mediante la cual se crea la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado como un órgano encargado de procesar, verificar y analizar las solicitudes que presenten los proveedores para verificar su idoneidad y régimen de prohibiciones de conformidad a la Ley 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y a la Ley 801 Ley de Contrataciones Administrativas Municipales. En ese sentido, esta iniciativa tiene por objeto reformar el marco legal de las contrataciones municipales para incluir el requisito de presentar el certificado de verificación de proveedores del Estado para participar en contrataciones mayores a 500.000 Córdobas. Esta fue presentada y aprobada con trámite de urgencia. Noticias 12, Darlen Tellez.